La gente crece de mi siglo Perrumba, guaracha y moito Su tiempo de rochan con mi sabor Echando a pechando el alma y la noche Perrumba, guaracha y moito Tuve, morre, vingas, bobo Que mi morri, tuve, no sabio son Tuve, morre, vingas, bobo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!